En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja, invitaron hoy oficialmente a la marcha del 17 de mayo, marcha con la que se reclama la modernización de la refinería de nuestra ciudad. En otras noticias, en firme quedó la sanción de la CAS a Rediva por irregularidades en el relleno de hierbabuena. Estas y otras informaciones serán noticias en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Hombre que ingresó herido al Hospital Regional del Magdalena Medio intentó agredir con arma blanca al personal médico. Espera información en minutos. Policía se pronunció ante caso de paciente que intentó agredir a médico con arma blanca al interior del Hospital Regional del Magdalena Medio. Directivos de Isagen se pronunciaron por vertimiento de embalse de topocoro. Directivos de la empresa entregan recomendaciones a la comunidad ubicada en el sector de influencia. Comité Cívico por la noche aterrización de la refinería de Barranca Bermeja oficializó en rueda de prensa movilización en defensa del PMRB. ¿Desde dónde, a qué hora y cuándo partirá la marcha pacífica? En instantes les contaremos. La Corporación Autónoma de Santander CAS notificó millonarias sanciones a Rediva. Abogado Leonardo Granados asegura que vendrán nuevas sanciones contra esta empresa. Mítin en el CEL que adelantan a esta hora funcionarios del Ministerio del Trabajo en Barranca Bermeja reclaman liberación salarial. Ampliación de la información en minutos. Tuvo lugar el fin de semana la ordenación del Obispo de Tumaco, Orlando Ulave. La ceremonia se desarrolló en la Catedral La Inmaculada. Nuncio Apostólico se refirió en Barranca Bermeja a la visita del sumo pontífice a Colombia y a los avances del proceso de paz. Y en los deportes. Alianza Petrolera empató un gol con Tigres en el Estadio de Techo en la ciudad de Bogotá. Con este empate la máquina amarilla está por fuera del selecto Grupo de los Ocho de la Liga Águila 1-2017. Y al cierre, damas voluntarias de la Cruz Roja de Barranca Bermeja comienzan promoción del Día de la Banderita. Esta jornada se cumplirá el próximo 19 de mayo. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias. Líder en limpieza en las noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un paciente que ingresó al Hospital Regional del Magdalena Medio con una herida con arma blanca en uno de sus brazos. Intentó agredir con una navaja al médico que lo atendía. El hombre ingresó al Hospital Regional del Magdalena Medio por el servicio de urgencias con una herida en su brazo derecho. Al momento de ser atendido, la reacción del paciente fue agresiva. A las 7 y media de la noche ingresa un paciente agresivo golpeando la puerta, dañó la bisagra de la puerta de entrada al servicio de urgencias. Es valorado por el médico, se ingresa al consultorio donde en ese momento intenta agredir al profesional de la salud. Llega acá con más agresividad y tratando de comprometer la salud del profesional de la salud. Y es que según el médico, el agresor al parecer se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Probablemente, esta estuviera bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, que le cambia la personalidad, le cambia su forma de ser y de vivir. Y se deja ganar por los efectos de las sustancias psicotrópicas. La situación se tornó tan difícil para el personal médico del centro asistencial que tuvieron que llamar a la policía. Manifiesta el vigilante que le hizo más o menos tres intentos con la navaja en el tórax del profesional, pero no dentro del consultorio, pero no alcanzó a causar ninguna lesión y ningún daño. El guarda de seguridad llama a los otros compañeros, llegan y lo tratan de calmar al agresor. Se llama a la Policía Nacional, quien también hace un enfrentamiento con el agresor y logran inmovilizarlo. Los médicos hicieron un llamado a la tolerancia y respeto por los profesionales de la salud. La gente tiene que tener paciencia, tiene que tener tolerancia. El servicio médico es para prestar la atención médica. No todo requiere una atención inmediata, como muchos quieren que se le atiendan enseguida. Este es el primer caso de agresión a un médico que se presenta en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Según las autoridades, el paciente que intentó agredir al médico en el Hospital Regional del Magdalena Medio, al parecer, tenía un desequilibrio mental. La policía atendió el caso del hombre que intentó agredir con arma blanca a un médico de medicina general del Servicio de Urgencias del Hospital Regional del Magdalena Medio. Una persona llegaba a requerir servicio médico en el hospital regional. Esta persona presentaba algunas heridas de consideración, producto, al parecer, de una pelea que se había presentado, una riña que se había presentado en la Comuna 3. De allí, pues, al no ser atendido de la forma como esa persona esperaba, intenta agredir al personal médico, el cual, pues, inmediatamente con los miembros de seguridad privada que están en el Hospital Regional, sacan a esta persona. Según el oficial, el agresor, al parecer, presentaba desequilibrio mental. Al parecer, se trata de una persona con algún trastorno mental. Esta persona, finalmente, pues, es dejada en libertad, no reposa sobre ninguna denuncia ni nada en particular. También fue llevado hasta otro centro asistencial, pero no fue atendido. Tendiendo en cuenta, pues, las heridas de consideración que presentaba esta persona, pues, es trasladada a otro centro médico asistencial, donde se hizo imposible, pues, su atención, teniendo en cuenta que esta persona no presentaba ningún registro médico, ninguna EPS ni nada por el estilo. La herida con arma blanca que tenía el agresor en su brazo fue, al parecer, el resultado de una gresca registrada en el barrio internacional. Y se oficializó en rueda de prensa la movilización en defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. La marcha se realizará el próximo miércoles 17 de mayo. Nuestra periodista, Neila Cosio, nos preparó el siguiente informe para ampliarnos más detalles de esta información. Adelante, Neila. Buenas tardes. Diferentes organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, sindicales, entre otras, y que forman parte del Comité Cívico Popular por la noche aterrización de la refinería de Barranca Bermeja, participaron de la rueda de prensa y parecen coincidir en darle un espaldarazo en defensa al PMRB. Por esta defensa de la soberanía de nuestros recursos y también por la defensa de nuestros recursos minerales y energéticos, y esto es defender la empresa en la noche aterrización de nuestra refinería. Que la Junta Directiva de Ecopetrol entienda que a Barranca Bermeja se le va a dar un trato preferencial porque Barranca Bermeja ha sido el epicentro, la cuna de la actividad petrolera del país, es importante entender que esto no tiene ningún tinte político, que esto es abierto. Por supuesto que nosotros vamos a salir a marchar este 17 de mayo, e invitamos a todos nuestros amigos, nuestros asociados a la corporación para que apoyemos esta noble causa este 17 de mayo. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, ha dicho que no quiere que esta movilización se convierta en un espacio político ni religioso y que la idea es que en familia se salga este 17 de mayo a defender el plan maestro de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. El mandatario también aseguró que decide dar un paso al costado y que sea el Comité Cívico Popular quien lidere esta movilización pacífica. Yo hago parte del equipo como directivo, creo que ya es el momento para que el Comité Cívico Ciudadanos sea el que jalone todo este gran proceso, pero estaré marchando, movilizando con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con todo. Vamos a salir y estaré allá en primera línea. Cámara de Comercio, Uso, Credos, la OFP, líderes comunales, por supuesto el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, y también el diputado por Santander, Roberto Esmalbach, participaron de esta rueda de prensa en la que se oficializó que el próximo 17 de mayo, miércoles, a partir de las 4 de la tarde, se emprenderá la movilización en defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. El punto de encuentro será el Parque Camilo Torres. Esto es que Barranca Bermeja, defender la refinería de Barranca Bermeja es de todos, esto no solamente de una sola persona, esto es de ciudad, esto es de todos. Y aquí lo que estamos es una lucha, por supuesto, por la defensa de la soberanía que representa este patrimonio público. Y no nos olvidemos que la factoría industrial más grande y más importante que hay en Colombia es la refinería de Barranca Bermeja. En rueda de prensa con los diferentes medios de comunicación quedó claro también un importante acto cívico que se estará realizando este 17 de mayo a las afueras de la puerta de la refinería de Barranca Bermeja. Este es un informe de Neila Cosio para Enlace Noticias con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Gracias, Neila, por su información. Y en este espacio, Freddy Pulesio, dirigente sindical del abuso, cuestionó de nuevo sobre la falta, al parecer, de mantenimiento en las plantas de la refinería de la ciudad. Esto dijo el integrante de la organización sindical. En este momento nosotros tenemos varios aspectos ahí a manejar. Uno, tenemos unas plantas que están siendo cargadas con crudos para los cuales no están diseñadas. Esto genera una severidad, mayores presiones, mayores temperaturas. Dos, hay crudos todavía livianos en el país que nos podrían mejorar este tipo de situación. Y a pesar de que hay mayor carga, mayor presión, no le estamos haciendo el mantenimiento adecuado. Una planta, por ejemplo, la HDT, la de hidrotratamiento, una planta que está mostrando como que aquí todo está pasando bien, hace nueve años está en servicio y hace nueve años que no le hacen mantenimiento. Esto no puede ser. Hay una decisión de chatarrizar nuestra refinería. En otras noticias, como Franklin Corzo Contreras, fue identificada la persona que fue víctima de un atentado sicarial en la Comuna 7 de Barranca Bermeja el pasado sábado. Pese a ser trasladada a un centro asistencial de la ciudad, falleció ante la gravedad de sus heridas. Este nuevo hecho de sangre se presentó hacia las nueve de la noche de este sábado en la vía principal del barrio Villareles, primera etapa. Según versiones, dos hombres se acercaron y dispararon a corta distancia contra Franklin Corzo Contreras, de 27 años de edad, recibiendo un disparo al lado izquierdo del toras, dejándolo gravemente herido. Se pudo conocer que al parecer esta persona fue trasladada primero en una motocicleta y después recogida por la ambulancia de bomberos voluntarios, siendo trasladado a la clínica Magdalena, donde posteriormente se conoce de su deceso por la gravedad de la herida que recibió. Nos informan en el barrio Villareles, solicitando un servicio de ambulancia, donde al parecer una persona herida por arma de fuego, inmediatamente despachamos nuestra ambulancia en carreteo hacia el barrio Villareles, se encuentran con una motocicleta que trae a la persona herida, lo recogemos y lo transportamos a centro asistencial. Es una persona de 27 años, quien presentó herida por arma de fuego y fue recibido por los galenos en la clínica Magdalena, paciente que se encontraba estable, paciente que fue remitido desde el barrio Chico, donde nosotros lo recogimos, hacia la clínica Magdalena y quedó con signos vitales en la clínica. De este nuevo hecho violento no se conocen mayores detalles. Con Franklin Corso son ya 20 personas asesinadas en lo que va corrido del año. Se está a la espera del pronunciamiento de las autoridades competentes para conocer los detalles y los móviles de este homicidio en el puerto petrolero. Dos personas resultaron gravemente heridas en un accidente de tránsito que se registró en la vía hacia el corregimiento del centro. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de la ciudad y uno de ellos continúa con pronóstico reservado. El accidente se presentó en la vía que del centro conduce a Barranca Bermeja cuando los dos hombres quienes se movilizaban en una motocicleta al parecer pierden el control del velocípedo saliéndose de la carretera y estrellándose a la altura del cementerio Los Olivos, resultando gravemente heridos. Han reportado un accidente en vía al aeropuerto donde al parecer unos señores que iban en motocicleta se salen de la vía y uno de ellos está bastante lesionado, fue remitido a la clínica Mandalena y está siendo atendido. Una de las personas heridas fue identificada como Ariel David Correa Agámez de 43 años de edad quien presenta una herida frontal, herida en la región occipital, fractura cerrada en la clavícula derecha. Las dos personas heridas fueron auxiliadas por bomberos voluntarios y fueron trasladadas a un centro asistencial de Barranca Bermeja. Nuestras unidades de tránsito están allá haciendo el levantamiento del accidente. La inspección de tránsito y transporte adelantó en el lugar la inspección respectiva para conocer las verdaderas causas de este accidente. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja? Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y luego de ocho meses de investigación y en una operación militar entre la 5ª Brigada del Ejército y el Batallón Nueva Granada, se logra la captura de seis personas que pertenecían al Clan del Golfo. Dentro de los detenidos se encuentra alias Farfán, de 32 años de edad, y alias Barolo, de 26, quienes al parecer eran los encargados de la seguridad de los cabecillas del grupo armado del Clan del Golfo. Asimismo, fueron capturados alias Junior, de 19 años, presunto sicario de este grupo, y alias El Paisa, de 42 años, quien sería el encargado de las finanzas de esta organización delincuencial. Este resultado se logró en un operativo conjunto entre la 5ª Brigada del Ejército y el Batallón Nueva Granada en el casco urbano de Barranca Bermeja. El desarrollo de una operación militar conjunta, coordinada e interagencial, tropas del Batallón Nueva Granada, de la 5ª Brigada adscritas a la 2ª División del Ejército Nacional, realizó la captura de seis integrantes del sistema de amenaza persistente del grupo armado organizado Clan del Golfo, en el casco urbano de Barranca Bermeja, Santander. Al parecer, estas personas eran las encargadas de realizar extorsiones a comerciantes, transportadores y personal con influencia en los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Wilche, Sabana de Torres, San Pablo, Cantagallo, Simití, en el sur de Bolívar y Yondú, Antioquia. Según el Ejército, con esta captura se debilita la finanza del Clan del Golfo. Con este duro golpe se logra una afectación financiera al Clan del Golfo, debido a que estos sujetos eran los encargados de realizar los cobros de extorsiones a comerciantes, transportadores y personal con influencia en los municipios antes señalados. Estas personas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico, fabricación o porte ilegal de armas. Los héroes de multimisión continúan su labor para debilitar las organizaciones al margen de la ley que vulneran la tranquilidad de la ciudadanía e intimidan con sus actos criminales a la sociedad. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Primera Especializada de Barranca Bermeja. Funcionarios del Ministerio del Trabajo adelantan mítin para reclamar nivelación salarial. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, nos amplía esa información. Adelante, Pedro, buenas tardes. Saludos compañeros de Estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias. A esta hora, frente a las instalaciones del Ministerio del Trabajo en Barranca Bermeja, donde se adelanta un mítin, vamos a preguntarle al fiscal de Sintraempros, su directiva Santander, Iván Pacheco, con las buenas tardes. Iván, ¿por qué protestan? Muy buenas tardes, Pedro, gracias a ti y a Enlace Televisión por esa oportunidad. ¿Por qué protestan? Pedro, nosotros como sindicato firmamos un acuerdo año 2015 con el Ministerio del Trabajo. Y en el acuerdo se contemplaba que los funcionarios del Ministerio del Trabajo iban a ser nivelados en sus salarios a partir del año 2017. En estos momentos, la mesa de negociación encuentra un episodio y un escenario de descontento. El Ministerio del Trabajo ha incumplido el acuerdo año 2015. ¿Qué queda entonces para el común de los trabajadores y ustedes del Ministerio están en protesta? Nosotros estamos en una manifestación sindical dentro de los parámetros de la ley y la Constitución. Estamos garantizando la atención al público, pero como funcionarios públicos estamos manifestando y estamos expresando nuestro descontento y reclamamos el cumplimiento del acuerdo año 2015. ¿Protesta a nivel nacional? En cada una de las territoriales del Ministerio del Trabajo se están llevando a cabo los mítin informativos, esperando la hora cero y esperando que las directivas y los negociadores del nivel nacional nos den una nueva directriz. Por ahora, la Oficina Especial de Barranca Bermeja realiza un mítin informativo con cada uno de sus funcionarios sindicalizados y no sindicalizados. La situación entonces que se registra en la Oficina del Ministerio del Trabajo en Barranca Bermeja protesta de sus funcionarios. Continúen ustedes con más información en Estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de Barranca Bermeja en la región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Invisibilá, en ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luzca su sonrisa, no sus brackets. Chrome, odontología especializada. Un momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar de esta pausa mostraremos a ustedes la situación que se presenta con el vertimiento de la represa de Tampoco de Isaya. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luzca tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co En el Dorado Center, celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Sí a la modernización! La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. La Escuela de Arte de las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja. A través de la magia del teatro apoyamos procesos de cultura ciudadana, forro teatro, salud ocupacional y capacitación lúdica para el autocuidado. Somos industria cultural de Barranca Bermeja. Ver la señal de enlace televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca enlace televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en me gusta. Tercero, entra a señal en vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Edilma Polanco Polo, diseños Tlito Digital, impresión a gran formato, litografía, acrílico, corte láser, señalización, diseño gráfico, soluciones integrales con tecnología. Síganos y reciba las actualizaciones de lo que sucede de inmediato en su ciudad. Busque en Facebook a enlace televisión Barranca Bermeja. Haga clic en me gusta y por último clic en recibir notificaciones. ¿Listo? Ahora recibe un aviso cada vez que tengamos algo que contarle. Enlace Televisión, más cerca de ti. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Continuamos con más información. Directivos de Isagen se pronuncian por vertimientos de embalse de Topocoro. Directivos de la empresa entregan recomendaciones a la comunidad ubicada en el sector de influencia. Isagen informa que como consecuencia de la disminución de las precipitaciones que se presentaron en las últimas horas en la cuenca del embalse Tocoporo, la empresa pudo cerrar parcialmente las compuertas del sistema del vertedero desde las 9 de la mañana, las cuales fueron dejadas a un metro para disminuir niveles del río Aguas Abajo. En este momento hemos venido haciendo un segmento estricto de las variables hidrológicas de la cuenca, encontrando que durante la noche a la mañana y el día de hoy se han presentado nuevamente crecientes. La costa actual que tenemos es la 319.70 metros. Eso nos permite tener todavía un margen de amortiguamiento de crecientes. Sin embargo, con las proyecciones es necesario seguir teniendo la apertura de las compuertas de las entradas hidroeléctricas o la mocha. De resaltar que el agua que está entrando es superior a la que estamos entregando, por lo cual el vertimiento sigue siendo una actividad de tipo preventivo y controlado. Aunque el río va a presentar una disminución de su caudal, la comunidad debe estar atenta dado que ante los nuevos incrementos de lluvias normales en este mes de mayo, podría requerirse mayores aperturas dependiendo de la magnitud de las mismas. La operación continua obedece a que una vez se alcance la cuota máxima, que corresponde a las 320 metros sobre el nivel del mar, se debe hacer una regulación de caudales. Es decir, en la medida que se presenten más lluvias, había que estar abriendo y en la medida que los ríos bajen se puede cerrar. En esa condición llevamos ya varios días porque las condiciones de clima no se han estabilizado. El amanecer del día sábado fue con crecientes muy altas. Hacia el domingo se presentó un día más seco, lo cual permitió que los afluentes disminuyeran su caudal. En la noche y amanecer del sur se presentaron nuevamente crecientes. Pues finalmente el comportamiento de las compuertas termina siendo de forma similar al comportamiento climático. Recuerde estar atento a las indicaciones de los consejos de gestión de riesgo, evitar acceder a las zonas del río entre el Puente de La Paz y la presa Latora, y estar atentos a sus niveles. La Corporación Autónoma de Santander CAS notificó millonaria sanción a Rediva. El abogado Leonardo Granados asegura que vendrán nuevas sanciones contra esta empresa. El abogado Leonardo Granados, ambientalista, le ha dicho en las noticias que la Corporación Autónoma de Santander CAS ha notificado debidamente a Rediva la sanción por más de 2 mil millones de pesos por el mal manejo del relleno sanitario Yerbabuena en Patio Bonito. Dentro del proceso que adelantamos en queja cuando vino la Corte Constitucional a la inspección al relleno, allí se identificaron los incumplimientos al plan de manejo ambiental. Esta resolución 323 lo que concluye es efectivamente una sanción económica bajo la ley 1333 del 2009 que consta de 2 mil 411 millones de pesos. Esto obedece al incumplimiento del manejo de litiviados que se mezclan con las aguas lluvias, del incumplimiento de la falta de canales perimetrales. Todos estos incumplimientos técnicos que generaron los factores de riesgo pues concluyen a una primera sanción. El también asesor del municipio en materia ambiental ha indicado que vienen otras sanciones para esta empresa Rediva. Pero también hay que decir que faltan cuatro sanciones más respecto a la denuncia de haberse salido del área de sustracción, tener piscina de litiviados por fuera del área de licencia, tala indiscriminada de árboles, taponamiento de humedales, intervención de causa ilegal y daño al bosque húmedo tropical que lo putrefactó y vertimientos ilegales por parte de Rediva cuando lo denuncié en el año 2016. Un camión vertiendo litiviados sin autorización, también lo certificó la CAS. Debe individualizarse cada una de las investigaciones para imponer las sanciones que yo considero de ser superior en esos cuatro elementos a más de 6 mil millones de pesos. Vale decir que la administración municipal le fijó plazo perentorio a Rediva para el cierre definitivo de este relleno. En otras noticias, la Personería Municipal rindió cuentas al Consejo Municipal de Barranca Bermeja en su ejecución de 2016. La Personería Municipal de Barranca Bermeja realizó su rendición de cuentas ante el Consejo Municipal, vigencia 2016-2017, en el periodo comprendido desde septiembre del año anterior hasta enero de este año. Hemos resaltado lo que tiene que ver con las diferentes delegadas en penal y policivo, en derechos humanos, en vigilancia administrativa, servicios públicos. Y hemos dado cuenta acerca de la función que estamos realizando, que es con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero con mucha satisfacción por los resultados adquiridos hasta la fecha. En el tema de salud sabemos bien del drama, de la tragedia humana que viven los pacientes y los usuarios de servicios de salud. Y sabemos bien que nosotros no podemos solos, por eso nos hemos venido apoyando con la Superintendencia Nacional de Salud, porque de pronto a esta Superintendencia las IPS y las EPS de pronto le tienen un poco más de respeto y un poco más de temor porque saben que las sanciones, como ya ha pasado en Barranca Bermeja, no se hacen esperar. Un balance positivo en el informe de gestión. Acordémonos que este informe de gestión es septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. En ese sentido, el señor Personero Municipal fue claro y contundente en las apreciaciones dadas y en la gestión tan importante que se viene realizando desde la Personería Municipal. Y por tal razón, pues los corporados quedaron satisfechos frente al informe de gestión adelantado por la Personería Municipal. Sus resultados fueron favorables destacándose en temas de salud, protección de los derechos humanos y la defensa del medio ambiente. Lágrimas, abrazos y muchas palabras de aliento se vieron en la ordenación del sacerdote Orlando Olave como obispo de la diócesis de Tumaco. El pasado sábado, la ciudad de Barranca Bermeja sirvió de escenario para la ordenación de Monseñor Olave como obispo de Tumaco. Seguir necesariamente anunciando a Jesús, como decía el señor Nuncio, seguimos anunciando a Jesús y seguir construyendo esa iglesia, el reino de Dios, en esa región tan bella de Tumaco. Momentos de mucha emotividad fueron los vividos durante esta ceremonia que fue transmitida en directo por Enlace Televisión. Todo eso genera unas emociones muy bellas y bueno, se las ofrecemos al Señor. Se estuvieron viendo la por televisión y bueno, entonces el cariño que motiva nuestro ministerio y nuestro caminar. Con presencia del Nuncio Apostólico y de Obispo de todo el país se cumplió esta especial ceremonia. Vemos y esperamos y confiamos en Él y en Dios para que le donen toda la fortaleza para cumplir su misión. Y también el mensaje de seguir acompañándolo a Él y de sentirse un poco como la madre que deja de ir, pero que sigue cuidándolo, mirándolo, ayudándolo. Y pienso también que su misión desde allá sea un impulso para todos aquí, para que puedan proceder en los caminos de justicia, en caminos de respeto de todos. En los próximos días, Monseñor Olave asumirá sus funciones como Obispo de Tumaco, en acto al que se anuncia la presencia también de una amplia delegación de ciudadanos de Barranca Bermeja. Y el Nuncio Apostólico se refirió en Barranca Bermeja a la visita del sumo pontífice a Colombia y a los avances del proceso de paz. Enlace de Noticias le rogó con el Nuncio Apostólico el Tore Balesteros sobre la venida del Papa a Colombia y el proceso de paz del Gobierno Nacional con la guerrilla de las Farc. Por eso que el Papa vendrá a Colombia, para decirle a Colombia que dé un paso adelante hacia el otro, porque todo, todo para que sea, no va a ser el proceso de paz que acaba con la violencia, no va a ser el proceso de paz que acaba con el irrespeto, con los homicidios, solo puede ser hacer un corazón nuevo, redescubrir el valor propio, redescubrir el valor propio y el valor de los demás. Entonces que se dé este paso hacia los demás, que significa un paso hacia el respeto, un paso hacia el descentrarse de sí mismo para darle más importancia a los demás, un paso hacia la reconstitución y la revalorización de la familia, que es el centro más querido, más importante de los afectos de la persona. Una familia, un único hogar, un padre, una madre, hijos, que sea un hogar único para todos, el hogar donde cada uno recibe el amor y donde aprende qué significa amar. El religioso se refirió a la visión que se tiene en el exterior de Colombia. Yo creo que es un país con muchas posibilidades, con muchas potencialidades, con muchas inequidades. Entonces es un país que tiene mucho por hacer, pero que lo puede hacer y tiene gente valiente que está capaz de hacerlo. El nuncio palestero presidió la ceremonia de ordenación del Obispo de Tumaco, Monseñor Orlando Lave. Momento de hacer una pausa, pero al regresar tenemos información sobre los detalles del empate de la Alianza Petrolera ante el equipo de Tigres. Ya regresamos. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Mi mamá es súper. Mi mamá es como Cuco. Lo sabe todo. Nadie me da tantos besitos. Con una palabra lo dice todo. Feliz día a todas las mamitas. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runer. Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4. Lujo, fuerza y estética. Y Hilux. Una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Sí a la modernización! 12 del video día 34 minutos y continuamos con información deportiva. Uno a uno empató Alianza Petrolera frente a Tigres en el estadio de Techo. Con este marcador Alianza Petrolera quedó fuera de la lista de los ocho primeros de la Liga Águila 1. Alianza Petrolera aplazó su ingreso al selecto grupo de los ocho al empatar de visitante uno por uno ante Tigres en el estadio de Techo de la ciudad de Bogotá. Con gol de Carlos Lizarazo a los 19 minutos del primer tiempo luego de un servicio especial de César Arias, la máquina amarilla se ilusionó con la séptima posición en la Liga Águila del Fútbol Profesional Colombiano. Con esa ventaja, los dirigidos por el profesor Bernal se fueron al descanso, pero al regreso solo a cuatro minutos del inicio del segundo tiempo y luego de un error en la defensa, Joan Muñoz le dio el empate a Los Pelinos. Este miércoles jugando de local en el estadio Daniel Villa Zapata, Alianza Petrolera enfrenta a Patriotas, buscando de nuevo la ilusión de llegar a los ocho mejores de la Liga. Y el profesor Jorge Luis Bernal, técnico de la Alianza Petrolera, analizó el empate de su equipo ante Tigres en un juego cumplido ayer en Bogotá. Quisimos jugar con la necesidad del rival, pero otra falla humana en defensa de uno nuestra dio la posibilidad para que el rival nos empatara en un contragolpe cuando nosotros teníamos la pelota, cuando había panorama, cuando tuvimos tiempo para lanzarla y de pronto quisimos jugar como volantes en zona de marcadores de punta. Los volantes son los que dan vuelta, los volantes se acomodan de una manera, giran. Los marcadores de punta son los reyes de la simpleza, de la practicidad, o deben serlo. Sobre todo cuando juego no es defensa y no lo fuimos así. Y lamentablemente entonces el rival nos empata, luego hay una expulsión que la considero injusta porque nuestro jugador logra rechazar. Uno a uno, uno a uno que no nos ayuda a sumar lo que queríamos hoy, aspiramos a llegar a 24 y nos tocó quedarnos en 22. Exitosa fue la realización del cuarto de maratón que se realizó en Barranca Bermeja el pasado sábado. Con más de 7 mil participantes se ratifica cada vez más la aceptación de este evento en nuestra ciudad. Este espacio fomentó no solo el deporte en niños, jóvenes y adultos, sino que permitió además la integración familiar. Muy contentos, 7 mil 132 participantes. Es un éxito, es un evento que vemos que la ciudad de Barranca Bermeja lo quiere. Y nosotros los organizadores, Fundación Cardiovascular de Colombia, INDERBA y ESA-EPM, estamos muy contentos con los resultados. Y eso invita precisamente a la salud, sobre todo había un gran grupo de niños hasta adultos ya en la parte recreativa. Entonces, feliz y contento por ese estímulo a la recreación y sobre todo a la salud. Categorías como la recreativa y la competitiva tuvieron sus ganadores, entre ellos Francesco Santa, quien ocupó el segundo lugar de esta multitudinaria convocatoria de la cuarta de maratón, corrida por las principales vías de la ciudad. Es un gran logro porque ya que estos primeros meses del año he estado entrenando fuerte y con mucha disciplina, de la mano de mi entrenador Johnny Vega, y se lo debo todo a él y lo di muchas gracias. En las 10 versiones hemos logrado 8 triunfos, creo que 7 triunfos, 12 campeonatos con el día de hoy. Y bueno, ha sido un trabajo duro. El año pasado no pude contar con la participación acá, pero volvimos de la mejor manera. El INDERBA, la Fundación Cardiovascular de Colombia y la ESA organizaron el evento, que así calificaron sus participantes. Muy bueno para que la gente se distraiga, en vez de estar aburrido viendo televisión, o pueden estar haciendo otras cosas no debidas, pero acá pueden divertirse, disfrutar y estar sanos. Cada vez no tiene límites para no hacer deporte, lo importante es el deseo. ¿Qué la motivó? Siempre me ha gustado el deporte y me invitaron y pues hoy dije voy, listo, yo voy. Esto es bueno para representar a Barranca Bermeja, ya que esto nos pone a todos los que oculta el deporte, y demostrarles que es un bien para toda Barranca Bermeja. Al término de la jornada, los ganadores fueron premiados con trofeos y kits. Y en la cancha del barrio Los Pinos se lleva a cabo uno de los torneos de minifútbol más tradicionales de la Comuna 4, el torneo Copa Jerez Asociados. 46 equipos se disputan en el torneo de minifútbol Copa Jerez Asociados, que se desarrolla en la cancha del barrio Los Pinos. Hoy se disputó la fecha número 14 de este campeonato. Hasta el momento vamos en la fecha número 14, esto todo se desarrolla de una manera normal. Los equipos son muy competitivos y toda cuestión. Por el grupo A están liderando los homeros, los catalanes, y por el grupo B son amigos de Sam y Combo de Ferchu. En este torneo, que ya es tradición en la Comuna 4 de Barranca Bermeja, tiene 14 años, reuniendo a los mejores equipos y a los amantes del minifútbol, quienes dan lo mejor para quedarse con el título. Nosotros hemos tenido una buena acogida de la parte de los equipos y toda cuestión. En este momento están participando 46 equipos y todo se desarrolla de una manera normal. El objetivo de nosotros es integrar más que todo a los jóvenes para que tengan un sano esparcimiento. La idea de nosotros es que los pelados no cojan por malos caminos ni nada de eso, sino que se dediquen al deporte y con sus familias. Hasta el momento se está jugando la primera ronda, que son todos contra todos. Sí, los jugadores se han dedicado más que todo a jugar fútbol. Ya muy pocos se presentan inconvenientes con ellos por la parte deportiva, porque había mucha pelea y muchas veces empezamos a sancionar y ya se ha ido depurando esa cuestión. Y la idea es que ellos vengan a jugar y a compartir en familia. El torneo terminará en julio y el ganador se llevará 2 millones de pesos. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una pausa y al regresar tenemos información sobre el día de la banderita de la Cruz Roja. Ya volvemos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos este 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Sí a la modernización! ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos. Coloquemosla en el lugar indicado. Saquémosla en el horario establecido. No arrojemos escombros y basuras en separadores. Andenes y otros espacios públicos. 786 mil 899 pesos es la multa determinada por el Código de Policía si no cumplimos con esta norma. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja sí es posible una ciudad ordenada y aseada. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! ¡Vamos a lo B! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Tu hogar ahora será un dulce hogar. Postres paso a paso del tiempo. Calientes, fríos y helados. También libres de gluten y azúcar. Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Damas voluntarias de la Cruz Roja de Barranca Bermeja comienzan promoción del Día de la Banderita. Esta jornada se cumplirá el próximo 19 de mayo. Voluntarias de la Cruz Roja de Barranca Bermeja han comenzado la promoción del Día de la Banderita con la que se busca por parte de este organismo de socorro recolectar fondos para adelantar obras sociales en todo el país. El mes de mayo es el mes de la Banderita como tal y estamos en la actualidad en todos los colegios, en las empresas pidiendo la colaboración, la cual ha sido de verdad que bastante benéfica. El pueblo, el municipio nos quiere muchísimo y saben la labor que nosotros hacemos. Y el 19 es el día exacto de la Banderita en el cual nos verán por todas las calles y en puestos estratégicos como son la alcaldía, la policlínica, los bancos, por toda la ciudad estaremos pidiendo la colaboración de todos ustedes. Las voluntarias extienden una especial invitación a toda la comunidad a apoyar esta tradicional campaña. En estos recursos hace el apoyo institucional porque de todas maneras hay que capacitar tanto a funcionarios como a voluntarios una parte y la otra es para ayudar a la comunidad. Como todos los años los estamos invitando a que nos apoyen porque saben que de verdad nosotros trabajamos para ayudar a la población más vulnerable de nuestro puerto petrolero. Para el viernes 19 de mayo está prevista esta nueva jornada. Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Antes de despedirnos les recuerdo, materiales eléctricos, electroferio ilumina tu vida, ahora también en la avenida 36. Nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz tarde para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.